Buenas tardes y bienvenidos a Noticiero Univision. Comenzamos con el secreto a voces que hoy se formalizó. Hillary Clinton finalmente anunció mediante las redes sociales que quiere ser una campeona para el pueblo americano. Así se describe en el video que difundió esta tarde, en donde también va a conocer parte de su plataforma política a través de gente ejemplificando sus intenciones. El video dura casi dos minutos y medio, mismos que fueron suficientes para generar una pronta crítica por parte de sus potenciales contrincantes republicanos. Con este video, Hillary Clinton hizo oficial su aspiración a la Casa Blanca. El mensaje de su aviso político estaba dirigido a la clase media y a los hispanos. Mi hermana y yo estamos empezando un primer negocio. Hillary Clinton, ex primera dama y ex secretaria de Estado, dijo querer mejorar la economía de la clase trabajadora. Habló de los hispanos y hasta de parejas del mismo sexo. La ex primera dama dijo, estoy en marcha para ganar tu voto. Entre los votantes demócratas, Hillary Clinton lleva una amplia ventaja. Clinton empezará su campaña por la candidatura por el partido demócrata viajando a Iowa. El cacus más importante de cara a las primarias. Las reacciones del partido republicano no se hicieron generar. El pueblo americano no la ve como una persona confiable, una persona sincera. Entonces eso realmente le va a afectar a Hillary Clinton. Se refiere a los recientes escándalos sobre el uso de sus correos electrónicos y el ataque en contra de la sede diplomática de Estados Unidos en Benghazi, Libia. Es la candidata con mejores cualificaciones para ser la próxima presidenta de los Estados Unidos. Ella ha sufrido ataques a través de las décadas y siempre ha salido adelante. Antes de que Hillary difundiera su video, aspirantes republicanos a la Casa Blanca salieron a atacarla. El senador de Kentucky, Ron Paul, en el programa Meet the Press, cachó a Hillary de hipócrita al aceptar donaciones de países como Arabia Saudita que no respetan los derechos de la mujer. Principios que ella defiende. Por otro lado, el ex gobernador de Florida, Jeb Bush, difundió un video en el que se declara como una mejor opción. Bush criticó la política exterior seguida por Hillary y Obama. Y así Hillary Clinton se convierte en la tercera aspirante en oficializar sus intenciones de llegar a la Casa Blanca. Se le adelantaron los republicanos Ted Cruz y Ron Paul.